¡Suscríbete al canal! La cinta cae formando un charco, ponce en acción, canceva su corazón. Pero en este mundo de opciones, ¿qué tomará para ser de especial? ¿Qué tomará para ser de especial? Ya le di a todos lo que tienen que hacer por hoy. Si cuestas, no importa qué hagamos, no hay que perder. Mundo yo no sé cómo sentirme, por qué hablar, si fue toso reyte. Y si este mundo no me da un final, ¿qué tomará para tener todo ya? ¿Acaso mi pluma zona lástima a las que quiero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que le haya más amor en su mundo y sin su realidad yo no sé cómo amarte Te dejaré